hola buenas hemos llegado un poco al paraíso es muy bonito si estoy en la moto y que iría más despacio y esto cuesta de filmar tan despacio y la moto que la tiró para adelante regaló un trocito porque no tengo mucha batería y no ha cargado muy bien pero creo que merece la pena que os presente este rinconcito precioso pues está despacito porque claro para que lo veáis todo y el señor que viene con la bici eléctrica ya muy bonito el paisaje bueno os hacéis una idea y aquí la foto nada besos esto no puede ser se puede ser la foto y aquí la foto